¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de la sección La colección y ahora estamos ya en el video Número 28 de nuestra colección De parte del club de coleccionistas De cómics Tampico, mi nombre es Francisco Abram, miembro de este Club de acá de la zona sur de Tamaulipas Y agradezco que estén En nuestros videos, bien Pues ahora hicimos esta Recopilación de los tomos que Tenemos, tanto manga Como pasta dura, grapas Y tomos pasta suave De animales Este lo manejábamos Como un especial para lo que era El 4 de octubre que es el día Mundial de los animales De prácticamente Donde se celebra Lo que es el día de los De la fauna, de las mascotas De los animales y todo lo demás Pero pues no lo pudimos tener en esa fecha Así que lo estamos pasando Para lo que es esta fecha Antes de que se termine el mes de octubre Mes de terror, bueno pues también es el mes De los animales, esto es lo que vamos A presentar el día de hoy, por si les interesa Quedarse en este video Vamos a tener el pasta suave Este que tenemos aquí, un pasta dura Este, grapas Y manga Pasta suave, son 4 Diferentes ediciones Son diferentes impresiones Pero lo vamos a checar Poco a poco, porque cada uno de ellos Tiene pues su finalidad Y aparte cada uno de ellos está recomendado Bien pues vamos a empezar sin darle Pues más preámbulo que esto Con este tomo Es el de Pride Yo sé que hay varios que no lo compraron Y después con el paso del tiempo Lo quisieron adquirir Y ya no pudieron porque ya no lo encontraban En sus tiendas Bueno pues este Pride of Baghdad Que es un tomo Basado en una historia Por así decirlo, veridica Pero que le van modificando Simplemente se basan en una historia original Y van haciendo que la historia fluya De una manera en como se le imagina el artista En esta ocasión pues tenemos Al creador de The Last Man Que es Brian Bauhan Que es el escritor de esta Novela gráfica Y al dibujante Nico Henry-Chon Que hicieron este tomo tan genial Aquí cuando lo publicaron Pues fue originalmente En este tomo No hubo grapas No hubo otra presentación Simplemente fue así De los tomos que sacaron De parte de lo que es El sello de Vértigo Pues ya saben que en ese entonces Era Vértigo Y así llegó Para lo cual Pues Pride of Baghdad De Bauhan y Harrison Harrison se ha formado Pues un gran Séquito de seguidores En más que nada En la novela gráfica Y en esta que está Espectacular Y aquí viene Nada más Lo que es un poco De que trata En abril de 2003 Una manada de leones Escapó del zoológico de Bagdad Durante un bombardeo Estadounidense Perdidos y confundidos Hambrientos Pero al fin libres Los cuatro leones Deambularon Por las diezmadas Calles de Bagdad En un esfuerzo Desesperado Por sobrevivir Bien pues ya con eso Ya tienes Una gran primicia El dibujo Está espectacular El dibujo Es genial Los tonos De color También están Muy bien Realizados Lo que es el color Las viñetas También Este tomo En realidad Uno no sabía De que trataba Pues nada más Veías en la imagen Esta especie Como que león Dentro de barrotes O algo así Y pues claro Es parte de lo que es Este escape Que tienen Después de que Bombardean todo esto Aquí prácticamente Pues están Platicando Sobre lo que son Los humanos Que es lo que pasa Hay muchas cosas Que no entienden Sobre la maldad Principalmente De la humanidad Hacia los mismos humanos Y hacia los animales Esta historia Si es brutal Como verán Esta imagen Donde le vuelan La cabeza A una jirafa Que está hablando Apenas Bueno si es brutal Es algo Que está lleno De mucha crueldad Es una historia Cruda Pero la ves También Ves la manera En como los animales Se enfrentan Unos a otros La ley De la Supervivencia La ley Del más fuerte Y principalmente La idea Que manejan En esto Es la libertad O sea Después de que Los leones Están en el zoológico Por mucho tiempo Logran estar fuera Y tratan de Sobrevivir Pues dentro De esta crueldad Que el mismo hombre Ha hecho caer Sobre la ciudad Vienen Como se comunican Con los demás animales Como si ellos Hablaran Algo así Como el rey león Por así decirlo Donde son estas historias De estas películas De Disney Y demás Compañías Donde habla del animal Y todo eso Bueno pues aquí Cada uno de ellos Tiene su Su peculiar Manera de ser Aquí cuando se enfrentan A un gran oso Todo eso Cada uno tiene Muy bien Planteado Su Sus cualidades Sus dones Sus errores Todo eso Sus miedos Y más que nada La duda La duda De en que va a parar Todo esto Pues es algo Que termina Pues triste Es un tomo Que en realidad Te deja pensando mucho Y pues ya no pasa el final Para que no Si no lo han comprado Y aún No Este No lo han adquirido Pero aún no saben De que trata El final Pues me lo brinque Para que no Les spoileara por ahí Aquí viene Aquí viene Ya parte De De lo que es El plus Antes de la caída Viene siendo Lo que son los trazos Cómo se fue Realizando Este tomo Todo esto Es lo que trae De extras Y para mí Está muy bien En este tomo único No tiene continuación Vienen los trazos Cómo se llevó a cabo Esta edición Explicando más Sobre los antagonistas Los personajes El artista Qué formato Y por qué Lo hicieron así Todo esto Platicando sobre Esta gran obra Y los trazos También están Impactantes Uno que otro Dibujo En color Para lo cual Pues para los que sean Seguidores de la fauna De lo salvaje Y más que nada Del tema Sobre la libertad Y la crueldad De los humanos Bueno pues aquí Lo vas a descubrir Y yo creo que va a ser Una buena recomendación Aquí viene la elección De todas las portadas Que estuvieron Antes de que se llevara A cabo Ya las portadas Que iban a quedar Aquí viene ya La última El trazo Donde viene ya La parte de atrás Esta Y la parte de adelante Como verán Bien pues este está Muy bien recomendado Aquí vienen los dos El dibujante Y el escritor Que es en lo que más Enfocan en estas ediciones Hablan de escritores Y dibujantes Bueno pues ellos dos Son los que crean Esta gran obra Y está Muy bien recomendado Bien Como segundo Pues tenemos Lo que es El pasta dura Este es de Panini Editorial Panini Con estos Tomos Bueno aquí me brinque Nada más lo que era El costo Para que vean El precio De este Es de 169 Por ahí si lo encuentran En ese precio Aprovechenlo Hay unos que hasta Lo venden ya Usado En ese precio Pues yo creo que está Muy bien No importa Vale mucho la pena Y ese que tenemos Aquí pues es el Pasta dura De Robert Red Charlie Con pues más que nada Gar Ennis Y Michael De Passal Que son pues los dos Creadores de esto Aquí ya nada más le agregan Para algo de venta Yo creo Introducción De Alan Moore Bueno pues si lo digo Como algo de venta Porque pues A lo mejor no sabían De que trataba esto Y dijeron Vamos a ponerle ahí Que sea de Alan Moore Para que se venda Pero pues la verdad Pues no Lo dudo mucho Que haya funcionado No sé la verdad Aquí viene El lomo Pues los artistas El nombre El sello de Panini Comics En estas ediciones Que son Pues de las que Ya estamos acostumbrados A que Panini Nos traiga una edición Muy buena Pasta dura Y el precio De este Pues fue de 239 pesos A ver si alcanzan A distinguir aquí 239 pesillos Y pues Esta historia También está muy padre Este sobre perros Y Es como si fuera Un mundo Donde también se va A la Pues a la Miércoles Se va Porque pues Es como un virus Que cae Tipo zombies O algo así Que hace que los humanos Se comporten De una manera Inesperada Bien dice La historia De tres Grandes amigos En el fin Del mundo Y aquí viene Pues la presentación Dice Mi nombre es Charlie Soy un perro Y también Mis amigos Red Y Robert Algo le sucedió A los alimentadores Hablando de los humanos No sabemos Que No sabemos Por qué Pero empezaron A lastimarse El uno Al otro Se lastimaron Y se lastimaron Hasta que no quedó Ninguno Ahora estamos solos No hay nadie Que nos alimente Que nos ayude Que nos lleve De paseo Es el mundo De los alimentadores Pero sin alimentadores Y no sabemos Cómo funcionan Las cosas Debemos encontrar Nuestro camino Pero Robert Habla chistoso El pensador De red Es pequeño Yo tengo miedo Todo el tiempo A dónde iremos Qué haremos Cómo sobreviviremos Bueno pues Ya con esto Ya tenemos Para Para amarrarnos ¿No? Entonces Pues estos tres perritos Que tenemos aquí Son los que viven Esa aventura Después de lo que Se da cuenta Que ocurre Aquí tenemos Pues Esta Especie de Aquí tenemos La presentación La página de presentación Aquí tenemos La introducción Aquí viene Ya luego Luego Lo que es Algo ocurrió Qué es lo que pasó Y pues también Igual Aquí en este tomo Se caracteriza Porque los perros Piensan Hablan Pero no entienden Lo que dicen Los humanos Se Tratan de comunicar ¿Verdad? Pero saben Que los humanos No entienden O los O ellos mismos No entienden Lo que dicen Los humanos Aquí luego Luego empieza Donde ya empezó El desastre total Donde se están comportando De una manera brutal Sin pensar Sin ser zombies Pero Como que a alguien Les afecta el cerebro A todos los humanos Y empiezan A ser agresivos A destruirse A matarse Entre ellos Inclusive Ellos mismos Se suicidan Golpeándose Disparándose Etcétera Y dentro De este caos Pues estos perritos No entienden Que sucede No saben Que pasa Y tratan Pues de sobrevivir De ver Como funciona Todo este show Tienen encuentros Con chihuahuas Tienen encuentros Con gatos Con más animales También Que pues también Se comunican Con ellos Pero pues realmente Todo esto Ya es una mafia De gatos Ya es un mundo Diferente Se apoderan De zonas Se apoderan De calles De sitios Tratan de sobrevivir También Y nos habla De la amistad Entre ellos Tres Es un Es un cómic Muy bien dibujado Tiene mucho detallito Se ve que manejan Muy bien Lo que es la fotografía De la fauna Lo que es el movimiento De cada uno De los animales O sea La manera Como corren Como brincan Como se deleitan Con lo mismo Que hacen Las personas Pero A la vez Convirtiéndose En seguidores De los mismos Animales La brutalidad Como este Que tenemos aquí Que es el Antagonista Pues también Te deja plasmado Al ver como Tiene su manera De pensar Y como se quiere Vengar de los humanos Por lo que le han hecho Etcétera Etcétera Está muy bien Este tomo También Me voy a brincar También el final Claro está Porque Para que si lo Van a adquirir Por ahí O todavía lo tienen Miren aquí está Al perrito Echándose Al así Pero bueno Esto también Lo dejamos Para que luego Lo vayan viendo Y lo vayan saboreando Bien Porque pues está Excelente Miren cuando Se sacude El perro O sea El dibujo Está muy bien Los tonos Muy bien Muy bien Este tomo Este tomo También me amarró Mucho Me gustó Mucho Y esta Si fue Una recopilación De varios cómics Que aquí Metieron ya En este En este tomo Pastadura Y por lo cual Pues este Quedó de lujo En esta edición Aquí ya nos Brincamos Nada más El final Y ya vemos Que lo que tiene Este de agregado Son las portadas Aquí vienen Ya sin Sin letras Ni nada Vienen siendo Las portadas Y los dibujos De este Comic Miren como verán Aquí se ven Muy bien Los dibujos Y la historia Está También Para pensar Sobre lo que Lo que los animales Podrían llegar a pensar O a comunicarse Y que nos quieren Dar a entender Sobre Un mundo Que no entienden Cómo funciona Porque tienen Su mentalidad El límite Y pues para mí Está súper recomendado Este Pastadura Bien Pues vamos a pasar Ahora a las grapas Estas grapas Que después Primero la sacaron Así También de vértigo En grapas Y luego la sacaron En el pasta dura Que salió bien caro En 409 pesos Si no me equivoco Alguien dígame Si me equivoco Pero salió en 409 Creo yo Y estuvo muy caro Muy caro La verdad Este ya no lo adquirí Hubo varios Que si lo compraron Yo sé que pues Tienen La facilidad económica Para hacerse de tomos Pero pues Realmente Nada más Trae tres números De grapa En ese tomo Entonces yo Como ya había comprado Estas Pues me quedé Con estas Es una gran historia Es sensacional Es de gran Morrison Ya con eso Es un plus Y aparte Frank Whitley Que como ya les he comentado En videos anteriores No eran de mi agrado Al principio Pero conforme fui Agarrándole la onda A este tipo de arte Que tiene él A su estilo Me fui acomodando Acomodando Y ya para mí Es uno de los Que tiene un estilo Muy marcado Y muy bueno Muy detallista Y todo eso Entonces me gustó Me gustó Y pues es una dupla Que ya había trabajado Incluso también Para que vendiera Aquí le pone De los creadores De JLA Earth 2 Bien Pues son solamente Tres números Tres grapas Los cómics son De 27 pesos Ahorita si encuentras Estos tres Pues yo creo que En 150 pesos Dale la oportunidad O sea Porque para el que Encuentres el tomo En 150 Yo creo que está Muy difícil Pero ya en grapitas Tenerlos así Vale mucho la pena Bien De que va WeTree WeTree Es este Pues si como dicen En los otros tres O sea Es una historia De tres animales Un pernito Un gatito Y un conejo Que son víctimas De experimentos humanos Esta también es una historia Muy cruda Pero pues bien planteada Y son Empieza donde ya son Miembros De lo que son Estos animales De los cuales Hacen Experimentos Para Darles Armaduras Una Un planteamiento Mental Para que puedan Transmitir Palabras Comunicarse Y son armas No son armas Letales Todos estos Y ellos tres Se escapan O los ayudan A escapar De esta zona De experimentos Miren estos Trazos De cuadrícula De esta manera Poco a poco Vas Saboreando Esta historia Está increíble Entonces Estos Animalitos Escapan Aquí viene La portada Del número Tres Creo Donde se van Escapando Aquí es donde Ya salen De Aquí ya Ya están Fuera Y pues también Tratan de comprender Todo este mundo Lleno de violencia Y a la vez Ellos Sin comprender Por qué son Armas Por qué los han Lastimado Tanto Por qué han Llegado A Que los humanos Experimenten Con ellos Y ahora Les den Esas prótesis Porque son Como prótesis Armaduras Pegadas Combinadas Con su cerebro Y sus Sus este Partes Son como Partes biónicas Aquí ya están Libres Este es el Tomo uno El cómic Número uno El cómic Número dos También aquí Lo tenemos Donde ya Están afuera Y tratan De ver De qué manera Pues ellos Tratan de huir Porque aún así Los están Pues cazando Si existe Este Este Como que Dibujo Muy Muy violento Pero a la vez Muy detallista De quickly Si existe Ese trazo Que también En otras veces Se nota Pero aquí Se marca mucho En todo lo que es La expresión De cada uno De los animales O de cada uno De los humanos Está muy bien Muy bien Así como Los ha tenido Acostumbrados Estos detallitos Miren esto Brutales Y a la vez Como que Le encanta dibujar Y le encanta Dedicarle el tiempo Pues está Muy muy bien Estos animales Tienen aventuras También Fuera de Mientras van huyendo Y a la vez Enfrentándose Con peligros ¿No? Muy brutal Aquí se echan Al conejito Bueno todavía Todavía tiene vida Pero si Le dan Un llegue Al pobre Este Y ellos no comprenden Que es lo que pasa ¿No? O sea Después de todo Lo que hicieron Los humanos Para tratar De crear Todo esto En su En su manera De ser En su cuerpo Aquí viene Un perro Que sale Después Que viene Siendo Como el agresivo El antagonista También Igual Antagonista Que en el anterior Y viene Anunciando Ya lo que Es el 3 Aquí viene Lo que es Esta portada Que también Se abre Bueno Este no la trae Este nada más Trae anunciando El vendetta Pero este sí Aquí se nota Donde van Brincando Y destrozando Conejos Y aquí Tenemos este Me gusta mucho El logotipo El logo Que manejaron Es esta placa Tipo de animales O tipo Como si fuera Placa de guerra Con el número Sangriento ¿No? Cada uno lo trae Aquí están Wittree 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 Bueno pues Este ya es el último Este no lo vamos A brincar Para que también No se spoilean Porque Pues sí Hay muchas cosas Que Que pues no No conviene Que las vean Desde antes Pero pues está Impresionante También igual El dibujo Y todo eso Quien sobrevive Quien no Si mueren todos No lo sabremos Hasta que lleguemos Al final De esta gran historia Este no trae Plus Nada más salió Así como si fueran Las grapas Aquí viene Aquí viene Aquí viene donde Van brincando Donde se están Escapando Los tres Genial historia Brutal Muy bonita Muy triste Pero pues vale la pena Tenerla en la colección Esta sí Yo creo que de todos Los que les presenté Hoy Esta yo le tengo Un singular aprecio Me gusta mucho Me gustan mucho Los animales Me gusta mucho Como llevan a cabo Pues estas historias Que hacen que uno Se estremezca Y por último Pues tenemos aquí Lo que es el manga Bien pues El manga que escogí Fue este Pues Ni más ni menos Que el perro Guardián de las estrellas De Editorial Kamite Que tenemos aquí Bueno pues Yo sé que también voló Este manga Pues fue muy vendido Muy buscado Este fue el tomo uno Y después sacaron Este tomo El tomo número dos Muy bonito Excelente Y pues es ni más ni menos Que de Hoshi Mamoru Inu El perrito Guardián de las estrellas De Kamite Bien Yo casi no tengo Comics De Kamite ahorita Ni mangas Muy pocos Pero este si lo tengo Todavía aquí En la En la colección Tiene su cubre polvos Aquí Por la parte de adentro Solamente es blanco Por la parte de afuera Pues tiene todo lo que es El campo De girasoles Donde ocurre Pues algo muy trascendental En la vida de este perrito Muy bonito tomo Igual si lo pueden conseguir Por ahí Pues búsquenlo Este Vale mucho la pena Y la historia de un perrito Que tenemos aquí Todo es en blanco y negro En tonos grises Yo sé que hay muchos Que no les agrada Que venga así Pero pues realmente Es Es algo muy diferente El manga Al cómic normal Al americano Pero muchos ya estamos Acostumbrados A lo que es el manga Lo que si admiro Mucho de esto Es la edición Muy bonita El arte está exquisito El arte está Muy muy bien detallado Como muchos artistas japoneses Nos han demostrado Y pues aquí en esta historia Te plasma Lo que es la vida De este pequeño perrito Y de que es lo que va pasando Con él Al grado de llegar A encariñarse Con una persona Muy especial En su vida Y porque Después de haber sobrevivido Pues a nacer ¿No? Principalmente Y a ver Que es lo que va a pasar Con él Está muy bien Este por si solo Tiene una especie de final O sea Acaba No es de que Continúe a fuerzas Con el tomo número 2 Porque el tomo número 2 También tiene sus apariciones Este mismo perro Pero En el otro Tiene la principal historia Otro perrito diferente Sin embargo Este mismo Aparece ahí mismo En ese mismo tomo número 2 Este es el número 1 Si tienen este Pues espero Y les haya agradado Está también Muy triste Es algo que te pega Te llega Muy bonito La verdad Pero si está Algo sad ¿No? Este también tiene Su cubre polvos Igual Pues es una edición Muy bonita Y aquí está el campo Pues este es de los Arbolitos de cerezo De las florecitas de cerezo Que también tiene Pues algo que ver ahí Muy muy padre historia La verdad Estos tonos Me agradan Este para un buen regalo Para un adolescente Para alguien que esté Encariñado con perritos O no Simplemente para alguien Que le guste el manga Está muy bien recomendado Para que alguien lo regale Para que alguien Este Lo quiera conseguir Para algún ser querido Está excelente Aquí viene el otro perrito Vamos a buscar el otro perrito De este tomo Donde se vea un poquito Más cercano Pues aquí creo que ya Ya me lo brinqué Aquí viene Míralo Bueno pues estas historias Están muy padres La verdad Yo sé que Puedes encontrarte El problemita De que ya no hay Resurtidos De que ya no hay Reimpresiones Pero si por ahí Lo ves en una convención En una tienda Adquiéranlo Cualquiera de los dos Vale la pena Me gustó más el uno Claro está Pero van muy de la mano O sea los dos Se complementan muy bien No es continuación Pero si se complementan Igual si los quieres obtener Pues yo creo que Puedes buscar Alguien que venda En los grupos El tomo número dos Viene mucho más grueso Como podrás darte cuenta Aquí El tomo número uno Viene un poquito Más delgadito Bien El precio del número uno Fue de 120 pesos Aquí lo tenemos Y el precio del número dos En 140 Están excelentes Muy muy bonita historia Está impresionante Como plasmaron Esta historia En estos dos mangas Y pues por mi parte Es todo Espero les haya agradado Esto de manga Lo que fueron Las grapas De WeTree Y el pasta dura De Robert Red Charlie Y Pride De los leones Bueno Pues este es el No especial Pero si es parte De lo que es la colección Y gracias por estar aquí No olvides darle like Comentar Suscribirte al canal Toca la campanita Para que no te falte Ninguna de las notificaciones De nuestros videos Esperamos tus comentarios Pásen a la página Que tenemos en el Face Club de coleccionistas De cómics Tampico Donde esperamos también Interacción Con todo lo que subimos Las ventas Las compras Lo que compartimos De lo que viene Y más y más Sobre el mundo freaky El mundo principalmente Del cómic Gracias por estar aquí Espero les haya agradado No me queda nada más Que decir que Abrazos Poderosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!